Aunque lejos de ti Solo quiero que vivas feliz Y que pases la vida ya Aunque lejos Aunque lejos De mi Hay más o menos, señoritas, camarita Unos delante pasaje, Gómez Compadre, como el agua entre las manos Siempre busca una caridad, ¿no? ¡Hola, compadre! Ahí quedan los corredores, compadre Los corredores solicitados La voz corredora, compadre ¡Hola, compadre! ¡Ata con la cima para mi compa Iker! Le mando un saludo para su compadre Aban Bus No quiere mucho que lo aprecie, que lo ama Y que él se correa Y se correa en ellos, ¿no? En tu piano ¡Viva la mala! ¡Hola! ¡Vale, compadre! Entonces, hágamos el micrófono Que se ha rotado ¡Hola! ¿Para qué le vienes Que sigo sufriendo, compadre? ¡Ay, amor! Y las heritas arriba y charanguita ¡Vamos a verla! ¡Charangueando, charangueando la pista! ¡Llega para ustedes! ¡Chau! ¡Nos tengo! 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 Sigue siguiendo, sigue siguiendo. Uh, 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 uh. ¡Bueno! ¡Seguimos llegando porque las heridas del recuerdo son para bailar y visitarnos nuestro! ¡Para todas las princesitas! ¡Baila, princesa y cantadora! ¡Chupbox 3! Si tú escuchas, enguarlas de la poema Si todo esto conserva, dará un frente a vida Y se siente seguro, que siempre tú farás Decimientos tan buenos, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Preciese ya tu vida ¡Chupbox 3! Se siente seguro, que siempre tú farás Decimientos tan buenos, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Preciese ya tu vida ¡Chupbox 3! 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 ¡Adiós! 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 ¡Buenos, vamos! ¡A los últimos eventos, señoras y señores! ¡Cantando que sigo bailando el aplauso! ¡En la cual nos tendrán tan bonito acuérdole los aplausos!